de los minas con mi tabla vereta, vamos para acá donde los muchachones ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pepe, la volanta Tranquilo de este lado, damos a ti ¿Por qué te dicen Ryan? De una vez vamos a empezar el tema ahí ¿Cómo que me dicen Ryan? ¿Ese no es mi nombre? No, tú no tienes un apodo, Ryan, Ñica, o algo así no es Ryan, Ryan ¿Y a ti Pepe? ¿Tu nombre es Pepe? Ese es mi apodo, Pepe, así me conocen en los minas Un tema que me llamó la atención, que me dijeron el otro día ahí Sobre una explosión que ustedes iban a hacer, ¿cómo fue el tema? Explíquemelo eso Vamos a comenzar primero por lo que uno hacía Y después vamos a cerrar con eso, porque en vez de esa vuelta Te la vamos a contar de último Nosotros los que controlábamos el batey En el batey En el batey había que hablar con nosotros Donde aquí se venían y rompían una vaina Buscaban a... Si venía uno en bicicleta, tenía que hablar contigo para entrar Nos buscaban a nosotros todos, porque nosotros éramos los malocoritas Y se barriaban, que hacían algo, era Ryan y Pepe ¿Hacían un robo? Cuando hacían un robo, nosotros era los que sabíamos de eso, de ese robo Si hacían un robo, nos buscaban a nosotros dos y nosotros buscábamos a los que robaban ¿Eran los presidentes de esa calle entonces? De droga y de todavía que hablaban nosotros por allá también Para que esté claro, nosotros eran los que controlábamos ¿Y eran ustedes dos malos o eran un coro? No, éramos nosotros dos Nosotros dos y un par de malocoritas, pero nosotros eran los cabecillas Nosotros eran los malocoritas, que nosotros los mandábamos ¿Usted eran los guaremates? No, como guaremates, compadre Nosotros los mandábamos, nosotros los mandábamos a ser los malos Nosotros que hagan vuelta también, pero nosotros eran los cabecillas Ustedes saben que son malos, de verdad Cuéntemela, Néstor, de una vez De todos los robos había que hablar con nosotros, era varón Antes de ese bombardeo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la idea? Eso fue suazo cuando hay esa idea, uno que le dicen Ezequiel Ese sí es malo ese ¿Cómo fue? ¿Ustedes ya tienen planeado eso ya? ¿Cuántos días duraron en ese? ¿Cuántos de ustedes duraron para planear eso? Como dos días, ¿no? Sí, porque Ezequiel nos dijo, que él, Carlito y un trozo de convoy ahí Dije, que ellos explotaron una letrina y que por ahí atrás Nosotros estaban averiguando, anda ahí una letrina para nosotros explotarla también ¿Y le explotamos? No, una letrina para allá atrás Claro ¿Compraron? 150 pesos de carburo Y... Y vaina, Adi Solinda, lo de echarle el baño Y lo metimos adentro de la cisterna Y la dejamos tapar como por 7 días Dígale, pero ¿qué pasó después de ahí? Muchachos, esos son un... Esa letrina explotó por ahí atrás Pensaban que hubiera sido Rusia que hubiera atacado Eso fue un desastre Arriba de la mata había pedazo de mierda Y le estoy listo Y la mierda andaba, eran los cordeles Como que estaban lavando ropa, era Para que esté claro ¿Y qué pasó? ¿No se podía pasar ahí? ¿Eh? ¿No se podía pasar? No, tuvieron que llamar a a los bomberos, muchachos Eso era un bajo de mierda que había pedido atrás Eso no se aguantaba, loco Eso fue una vaina increíble, loco Claro, ¿y cómo fue eso, ejemplo? Así de la nada fue que su oso se lo dijo Y se prendió Sequiel no lo dijo Sequiel, fue Sequiel que nos... Oye, fue Sequiel que nos mandó Sequiel Fue Sequiel Fue Sequiel Sequiel montó a Sequiel para que nosotros portaron una letrina Fue Sequiel Sequiel fue el culpable Dije que nos andaba buscando a la policía y de todo Dije que nos andaba buscando a la policía y de todo Fue Sequiel que nos mandó Sequiel Suazo, tiene cuarto ahora para que pague la fianza El responsable de eso fue Sequiel Después de eso, ¿cómo lo buscaron a ustedes? ¿Lo buscaban de una vez? Yo no lo buscaron, yo estaba en el campo Nosotros no estábamos por aquí Teníamos que salir un par de días porque estábamos calientes ¿Cuánto día duro el bateo y comieron? Yo no sé, todavía tiene que haber mierda Yo creo que es la mata de baile de manzana de oro por ahí atrás Yo creo que eso no es manzana, eso es mierda que está creciendo en esa mata Pero manzana no es Mierda y yo tumbaba Fue Sequiel que nos mandó Sequiel Sequiel Suazo Entonces cualquier El hijo de Gladys Sequiel El hijo de Gladys Y ustedes muchachones, ¿cómo son su día a día? ¿Qué tú haces que te levantas hasta que te acuerdas? Yo me despierto Y me voy a trabajar para el taller A las cuatro cojo clases porque la estoy cogiendo virtual para acabar la escuela Y me acuerzo normal, hablo con mi chica Estamos casados, los cueros, estamos casados ¿Y tú, manito, qué haces de que te levantas, de que te acuerdas? No, Chile, en la mañana tranquilo Métese en las redes, en la tarde para la escuela Y cuando uno sale de la escuela, en la esquina, andando, uno siempre para ¿Y las menores de escuela, cómo son contigo las menores? No, las menores están todos porque hay un trodegrillo en ese Pedro Mil Atención, director del Pedro Mil Atención, director del Pedro Mil Cero acertaderas de Bagre para el año que viene Ya no queremos todos esos grillos que ustedes están aceptando Tienen que mandar todos esos grillos para allá, para las que están ¿Para Ramón Emilio? Para Ramón Emilio, tienen que mandar todos esos grillos No queremos grillos el año que viene en el Pedro Mil Hay que tomar cartas en el asunto ¿Y el director? ¿Qué opinas de ese director? ¿Cómo que lo he visto a ese director? No, el director está todo, pero ojalá que le llegue esta información Que deje de estar aceptando Bagre en el Pedro Mil Que manden esa gente para Ramón Emilio, que no queremos Bagre allá ¿Y a ti, tú no te llegas al corazón de Jesús? No, yo no estudio, yo estoy en Senapé virtual Pero fue Ezequiel que nos mandó a explotar la detrina ¿Oyeron? ¿Qué lo tiene con Ezequiel? Policía Nacional, fue Ezequiel que nos mandó a explotar la detrina ¿Cuál, gente? Llego mandando una foto a Capri Mani para que la ponga en el Instagram Fue Ezequiel ¿Ustedes no han peleado ustedes dos juntos contra otro ahí? Por ejemplo, que le vienen a Bucalillo o ustedes van a Bucalillo Un machetazo que me digan ahí peleando con este ¿Un machetazo? Un machetazo me digan ahí, por estar peleando por él Claro, nosotros hemos peleado juntos Y de antes entre uno mismo peleaba y de todo Pero nosotros hemos peleado juntos ¿Cómo están jugando los muchachos? ¿Qué es lo que están jugando? Unos perros que tienen a Ramón loco Enfóquenme a Ramón Esta gente Graban los perros, graban los perros Graban los perros, graban los perros ¿Cómo son esos perros? Lo que pasa es que esta gente Yo sé, esta gente cayeron en un vicio De esos perros ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice que me está hecho un mil al perro? No Me digo que no Vamos a seguir, vamos a seguir Ese es el cabecilla de los perros Ese 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 que ha metido el vino A los cuartos, aquí los menas, tú no sabes Tú no viene a jugar y toda la vaina Tú me quedas Mira, esa es ¿Y cuánto que tú juegas al día? Yo juego cinco mil y diez mil pesos ¿Y cuánto te ha sacado? Me ha sacado quince y treinta y cinco mil ¿Y eso cuánto? ¿Por qué tú vas a ver a mantequilla? ¿A mantequilla? Que venga a buscarlo Ese es el malito ladrón del diablo La mantequilla se le dio El rey del perico El rey de la hueledera, grábalo El que más huele El del polocher rojo Mira, Crazy, mira, es un beijo que tiene ya Eso es Mira, Ramón, el que nos vende la vaina Ramón, mi papá ¿Estamos activos? Melvin Ya, mi gente, ya para despedirse ahí Digan algo que el público Pues es que es el que nos mande a explotar la letrina Ustedes saben, estamos activos caprimani en la casa, no güiri Robert, estamos fríos con ustedes ya Pon eso en el intro, oíste Gracias 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 Gracias